Te engancho trabajando, por fin te engancho trabajando Neito jajajaja esta vivo te quedes reitando capaz que me va agarrar el pedo y todo no te quiste el mando un cafecito nada, nada, un amargo total ahora si después llega un punto que es mucho mas laburo tratar de arreglar estos alambres viejos que hacer los suspendidos eléctricos a mi el suspendido eléctrico me encanta me imagino 7 hilos en toda la periferia del campo y todos los interiores de 3 hilos dividiendo la ganadería y la agricultura en la ganadería misma me gusta acá un callejón de 2 hilos para el fondo eléctrico queda uno por medio este con aisladores, ese se levanta el otro con aisladores de Rogelio, un gran y justo y este es el otro que usamos que va con un pernito este es el alambre así queda y podemos sacar los alambres y poner la vela para que pasen las vacas acá yo le puse una isla de ahí van aquí 3 el del medio va con corriente los otros 2 van a tierra así que no se comunican los otros 2 los otros 2 los otros 2 los otros 2